Ahora ya lo está grabando Trini. Venga, perfecto. Gracias Trini, disculpa, no había llegado a ver tu email, estaba repasando los últimos puntos del día para el curso. No pasa nada, es que como tengo ahora una formación, por eso te he mandado el correo, que yo os dejo, que se está grabando. Gracias Trini, un saludo, chao. Vale, pues he puesto esto un poquito para que en la grabación nos quede el orden del día. Bueno, lo que os decía, tenemos los escritorios virtuales, cuando no tenemos una reserva, bueno, pues tenemos dos opciones. Una es directamente ejecutando. Si le damos a iniciar al escritorio y hay disponibilidad en ese momento de GPUs, en el caso que la haya, pues nos aparecerá este mensajito diciendo, oye, venga, pues lo quiere, hay disponibilidad de GPUs ahora, ¿cuánto tiempo lo vas a utilizar? Y nos da un margen de hora para hacer, digamos, en este mismo momento la reserva y arrancar la máquina. Claro, si nos esperamos a esto, pues bueno, puede ser que en el momento que vayamos a ejecutarlo, pues no tengamos disponibilidad, porque esté en uso, sobre todo si lo hacemos en las horas de clase, pues ahí será más probable que nos quedemos sin disponibilidad. Y la otra opción es hacer una reserva previa. Entonces, si vamos a las opciones del cliente, del escritorio virtual, veremos que tenemos ahí un iconito de reservar, en la que, bueno, nos muestra un calendario, un tipo de calendario en el que podemos seleccionar el día y la hora y cuando queremos iniciar la reserva y finalizarla, ¿vale? Aquí hay un par de parámetros a tener en cuenta y es que en función del tiempo que queramos reservar este escritorio virtual, pues también tenemos una antelación. Es decir, no podemos reservar para dentro de una hora si queremos utilizar, o si queremos hacer una reserva de dos horas. Si queremos hacer una reserva de dos horas, tenemos que reservar con dos horas de antelación, como mínimo. Es un parámetro que está fijado ahí por la propia operativa de los servidores, ¿no? Esto en cuanto a las reservas de los escritores virtuales de forma individual, pero obviamente si tenemos un despliegue para nuestros alumnos, pues también podemos hacer una reserva para ese despliegue. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, una vez tenemos el despliegue, ahora lo vemos en directo, una vez tenemos el despliegue, cuando tengamos una máquina que utiliza GPU dentro de un despliegue, nos aparece en el mismo despliegue, igual que tenemos el de añadir usuarios, editar el despliegue o eliminarlo, nos aparece también el menú de reservar. Y a partir de ahí hacemos una reserva, pero que en este caso es una reserva para todas las máquinas de nuestro despliegue. ¿Vale? Así de sencillo. Os lo enseño un poquito en directo. Aquí tenemos una máquina que tiene GPU. Pues, bueno, podemos iniciar lo que os decía, iniciarla directamente. En este caso hay disponibilidad, por lo tanto, puedo seleccionar cuánto tiempo la quiero utilizar y la arrancaría, haciendo una reserva instantánea para esta máquina ahora mismo. Y en el caso de que quisiese reservarla para un momento concreto, pues, bueno, pues, puedo venir aquí, decir, pues, semana, pues, me cojo y digo, venga, pues, la voy a reservar para el sábado. Y aquí, pues, le pongo el sábado, hora de inicio, hora de final, le pongo un título a mi reserva y se me quedaría reservada la hora para esta máquina. ¿Vale? De la misma forma, creo que aquí tengo algún despliegue. Sí, aquí es donde tengo el despliegue. Es lo que os decía, ¿veis? Aquí tenemos un despliegue con GPU. Pues, tenemos el menú para hacer la reserva de todas las máquinas de este despliegue para un momento determinado. ¿Vale? Obviamente, claro, aquí sí que estamos un poco limitados a la cantidad de recursos que tenemos y la cantidad de máquinas. Probablemente, si tenemos algún despliegue con, pues, como el de arriba, ¿no? Con 46 máquinas, pues, muy probablemente no tendremos GPU para todas las máquinas del despliegue. ¿Vale? Pero, bueno. Bueno, yo creo que con esto un poco más o menos para ver cómo hacer la parte de reserva de los despliegues, yo creo que lo tenemos suficiente. Si os parece, pues, movemos ya y nos vamos a los casos de uso. El último que teníamos de la sesión anterior, que es el de configurar un router, en este caso está basado en Linux, en Linux Server, con tres interfaces. Uno que nos da conexión a la red default, otro que nos da conexión a la red personal, en la que tenemos que, como no hay DHCP, tenemos que configurar en IP fija. Y otra la he añadido a la red general, a la red de grupo, ¿vale? Que en este caso sería todos curso-inf, ¿no? Aquí, como tampoco tenemos DHCP, pues, pues, le tenemos que, le tenemos que dar una IP fija, ¿vale? Es decir, que vamos a utilizar en esta práctica tres máquinas, nuestro router y luego dos máquinas cliente, ¿vale? Que tenemos que configurar también con direccionamiento IP concreto. Bueno, si os acordáis, la semana pasada os puse un documento con los datos de las conexiones de cada una de las máquinas para que las podáis ir configurando. Lo digo porque así yo no tengo que ir mostrando la pantalla y podéis seguir a partir del documento, ¿vale? Que es lo mismo que voy a ir haciendo yo. Bueno, entonces, si os parece, pues, nos vamos a preparar la primera máquina, que en este caso sería la máquina router, ¿vale? Yo me voy a ir, por ejemplo, pues, con uno de mis usuarios alumno, en este caso, ¿vale? Y tenemos que crear un escritorio nuevo a partir de la plantilla Ubuntu Server Router. Ah, vale, que no he compartido con... Igual la he compartido con docentes, pero no la he compartido con... Así. Alguien está intentando... ¿Lo ha cogido un usuario alumno para...? Yo tengo... O sea, yo lo veo en el usuario alumno, sí, sí. En el usuario alumno. No, pero tiene que ser Ubuntu Server Router. Ah, Ubuntu Server Router tiene que ser, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Mira, es esta. Es que igual... Ah, igual hay... Igual me pensaba que cuando ponía clases todas, en principio estaban... Deberían estar todos los alumnos, pero... Ah, no los tengo aquí todos. Sí, no, no lo veo. Yo no lo veo al menos. Vale, pues... Y como profesor yo tampoco la veo, ¿eh? ¿Como docente tampoco? No, como docente tampoco. Ahí sí que tenemos un problema. O yo al menos la veo. Sí, 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 sí. No, no, está bien, está bien. Ah, perdón, 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 perdón. He sido yo. Está oculta. Vale. Ahora debería aparecer en todos. No sé si tengo que actualizar. Ahora sí. Sí, 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 sí. Perdón, era culpa mía, era culpa mía. Pero la tenía oculta, no me había dado cuenta, disculpar. Vale. Pues utilizamos la plantilla Ubuntu Server Router. ¿Vale? La única, la única, bueno, ahora veréis un poco. Yo lo que he hecho ha sido, básicamente ha sido coger un Ubuntu Server y he hecho alguna pequeña configuración, pues, bueno, ya veréis, para simplificar un poco los pasos durante el día de hoy y que fuese un poquito más sencillo acabar la práctica y no requieres mucho tiempo, ¿vale? Vale, yo hago la mía, la A44, route 1, vale, 2, opciones avanzadas, esto lo dejamos igual porque no tenemos que cambiar nada del hardware y, por lo tanto, la podemos crear. ¿Vale? Arrancamos la máquina. Vale. Aquí, como siempre, el, como no tiene, no tiene configuradas las, alguna de las, de las redes, tarde un poquito, se queda un poquito ahí, pero esto ha sido poquito ahora. Bueno. El, el password siempre le he dejado el mismo en todas las máquinas, eSARP y DINEUS. Vale. Y en este caso, pues, hay que ir a, bueno, yo voy directamente. Barra, etc, DEPLAN, y modificamos el, el archivo, el archivo DEPLAN. Vale. Bueno, y le ponemos aquí la, las direcciones, las direcciones IPs. Acordaros que siempre aparecen en el mismo orden en el que las hemos creado. No, no, no he ido a ver la plantilla, pero la, tiene tres interfaces de red. La primera está conectada a la red default, tal como tenemos en el esquema. La segunda, la red personal. Por eso aquí, como la red es personal, en este caso, siempre la podemos dar configurada. En este caso, en la plantilla, esto que he hecho yo de dejar, de dejar la IP configurada, pues, no sería del todo correcto, ¿verdad? Porque, porque si no, estaríamos conectándonos todas las máquinas a la misma, de hecho, lo estamos haciendo. Estamos conectando todas las máquinas a la misma, a la misma red, con la misma IP. Entonces, la estamos, la estamos liando un poquillo. Yo en mi caso, en este caso, el router tiene que tener la 2 y vuestro número de alumno. En mi caso, en mi caso es la 44. Pues, aplico la configuración. Ejecuto su donor plan apply. El errorcito este del open, bueno, el warning de virtual switch. Y, bueno, en principio, ahora ya tendríamos que tener, perfecto. Tenemos la dirección IP de la red default, la dirección IP de la red personal, y la dirección IP de la, de la red, de la red de grupo. Perfecto. Vale. Lo que os decía, ahora, por ejemplo, ahora habría que configurar, sudo nano, barra, como queremos que sea un router, lo que tenemos que hacer es, primero, activar el forwarding de los paquetes entre puertos, ¿vale? Para eso tendríamos que modificar el, en el archivo etc6.ctl.conf. Tendríamos que habilitar esta línea que ya está deshabilitada y, de hecho, ya está aplicada. Y deberíamos aplicar iptables. Tenemos iptables para, no recuerdo nunca el comando para verlo. Lo tenía aquí en el history, pero en el history del root. El 27. Ahí vemos que tenemos activada el NAT Masquerade y, por lo tanto, en teoría, nuestro dispositivo, nuestro router, tiene la configuración básica y estándar para hacer routing, ¿vale? Con lo cual, en principio, la configuración básica del router la tenemos completada, ¿vale? Pues, ahora tendríamos que ir al siguiente PC, al escritorio número 2, ¿vale? Deberíamos crear un nuevo escritorio con la plantilla estándar de Ubuntu. Aquí no tenemos la plantilla Ubuntu, de Isart básica. No nos da tiempo a hacer pantallazos, ¿eh? Disculpad. Joder, es que quiero llegar a ver los casos y, claro, voy un poquitín rápido. Era por decir algo, que no... No sé por qué aquí, en teoría... No tengo compartida la... Ah, esta no está compartida. La plantilla Ubuntu... No se ha conectado... Jocelyn, ¿verdad? Bueno, podría hacer una cosa... Mirar, es que me acabo de dar cuenta que esta plantilla que no la tengo compartida yo, que venía del sistema, no está compartida para los alumnos. No sé si estáis como... como profes, seguramente sí la tenéis, la de Ubuntu Desktop, pero como alumno no la veo. Entonces lo que os voy a hacer... Pues voy a crear una... Que yo tengo alguno... Quiero aquí... Mira, casi que voy a hacer una cosa. Una, voy a hacer súper rápido. Ubuntu y Sard es esta. Le voy a poner el mismo nombre, voy a intentar poner el mismo nombre. Ubuntu 2204 Isard V1 Y le pongo sobre el nombre de Juan para que... para que me la deje publicar. Vale, no, espera. Esto no es en la plantilla. Ya sé, ahora me estoy... Vale. Y ahora voy a convertir en plantilla y ya está. Vale. Entonces todas... Docentes y todas. Vale. Perfecto. Vale, ahora como... En teoría como... Como usuario sí que tenéis que tener... Plantilla. Vale, tenéis que tener la plantilla... Como ponenla en el documento, pero con el sobrenombre Juan al final. Vale, que he hecho sencillamente un copiar-pegar. Y así la... Nos ha pedido compartir. Creamos el primer escritorio. El PC1. Vale. Este por defecto ya tiene las redes default y WireWare VPN. Así que aquí sí que tenemos que tener... Eh... ¡Cayot! 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 Pues vaya... Antes... Antes lo dices. Sí, sí, sí. Yo creo que en la segunda sesión utilicé Firefox como... Como... Para conectarme. Y... Y ahora estaba utilizando Chrome. Así que... Voy a pasarme a... Voy a pasar al otro directamente. Dejarme un segundito. Cuelgo aquí y me conecto... Y me conecto con Firefox. Disculpadme. Sí. Sí. No sé si me oís, pero creo que no me veis, ¿verdad? Eso es. Bueno, de momento voy a compartir la... La pantalla, ¿no? Y continúo, sí. Yo soy muy feo, así que tampoco... No sé por qué no se me conecta la cámara. Vale. Estamos... Estamos configurando ya el... Aquí. El primer PC al que le habíamos puesto solamente la red TodosCursoInf, ¿vale? Que es el... 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 El PC1 que es el que está conectado a... A la red de... A la red de grupo, ¿vale? Perfecto. Pues... Vamos a enviar... Arrancamos. Arrancamos el... El PC. Y aquí lo que tenemos que hacer es configurar la dirección IP. y ponerle como gateway nuestro router arrancamos como solo tenemos una tarjeta de red y no tiene conexión a internet ya nos está diciendo que no tiene comunicación aquí le tenemos que poner la 10.20.30.144 le podéis poner la de vuestro grupo 255.255.255.0 y ponemos como puerta de enlace la IP que le hemos puesto a nuestro router 10.20.30 en mi caso 244 aplicamos la configuración no sé si la aplica directamente no aplica directamente pero si hacemos así debería aplicarla ya perfecto y en teoría para empezar tenemos que perdona ¿qué redes tiene esta máquina default? esta máquina no esta máquina default no solamente la solamente la personal estamos pero tenemos que cambiar nosotros si no si 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 ves esta en el esquema si 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 no que lo he dejado tal cual y la he tenido que apagar porque me me salía de default y vpn son las que tiene por defecto vale entonces hay que poner la personal y la vpn exacto no la vpn no hace falta no hace falta solamente la la personal la no la todos todos la de todos porque esta es la que está conectándose en la red de grupo si si es verdad si si vale vale todo es curso vale vale si 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 gracias de nada en principio yo aquí debería ya conectarme con mi router es decir puedo tengo acceso por red a mi router y en principio a través de mi router debería tener debería tener conexión a internet vale ya tengo conexión a internet como no he configurado dns ni he configurado nada me está dando los mensajitos de de que la internet tengo aquí pero si aplicamos un un seguidor dns pues podríamos tener también ups igual tengo que aplicar también así ahí estamos vale ya tenemos también resolución dns si no tenemos conectividad ya ya lo que hemos conseguido es a través de nuestro router nosotros estamos conectados a la red todo es curso curso inf que no tiene salida internet pero nuestro router linux que hemos configurado pues ya nos está dando nos está dando la conexión a internet vale bueno de la misma forma podemos ir a configurar el siguiente escritorio el pc el pc2 vale creo el pc2 en este caso en este caso con la misma plantilla en este caso con la misma plantilla es solamente la red personal 1 solamente la red personal 1 creamos la máquina y arrancamos nuestro escritorio vamos allá pues lo mismo venimos a configurarla a configurar la red en este caso en este caso le tenemos que poner si hubiésemos hecho un despliegue por ejemplo para nuestros alumnos pues como este este esta esta máquina se conecta solamente a la red personal podríamos haber dejado la dirección ip configurada porque como está en una red de usuario no no tendría problemas con el resto de de alumnos y ponemos como ip como puerta de enlace la ip que hemos puesto en nuestro router como como ip en esa en esa red en esa la interfaz de la red personal que era la 0.1 vale aprovechó ya puestos y ahora aquí le pongo el otro dns el de clóver lo aplicamos y aquí en teoría también deberíamos ya tener deberíamos de tener ya pues venga a internet a través de nuestro router y voy a hacer también .rg tenemos también resolución de dns es decir que ya tenemos conectividad conectividad con nuestra con nuestra máquina tenemos ya digamos montada toda toda esta toda esta estructura claro esta práctica por ejemplo pues nos podía servir de base pues pues para pues para hacer prácticas de firewalling por ejemplo con el con el iptables de nuestro router o bueno o cualquier cualquier otro software que podamos poner aquí pues de superficie en el tráfico por ejemplo gestión de bueno no sé lo que los que os apetezca sería un poco la base para partir de ahí pues pues continuar continuar un poco ¿qué tal? ¿os habéis podido habéis llegado a poder configurarlo? lleva muy rápido para mí pero vamos me ha quedado claro el ejemplo y yo lo intentaré replicar pero no me ha dado tiempo así sí yo intento lo que sí que he intentado es es ponerlo así de una forma muy sencillita en la en los slides para que podamos ir haciendo ir replicando la práctica aunque sea offline pero irla irla replicando un poco sí yo me conformo con entenderla ahora mismo y seguir los pasos voy a mitad más o menos pero vale vale guay guay pero ya estoy viendo que la documentación que le estoy echando a un ojo más detallado sí que está pues sí 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 yo he intentado hacerla paso a paso intento hacerla paso a paso para eso para sobre todo que como seguramente alguna de las prácticas no la vamos a poder acabar pues para que tengáis la documentación ahí vale esto es un poco claro esta era la presentación del otro día esto es lo que nos explicó lo que nos explicó Alberto vale y este es el caso el primer caso que teníamos para en esta sesión hoy no me ha dado tiempo de haceros un manual así más específico solamente con las con la con los datos de configuración y lo que os he hecho ha sido avanzaros las transparencias del curso que como está ahí toda la información pues la tenéis de antemano es decir que si os descargáis en el del Classroom las slides de hoy ahí tenéis las configuraciones que hay que ir haciendo en cada en cada en cada uno de los casos de uso vale no sé si lo habríais visto si lo habíais visto ya quería haber dicho antes y no y no lo he hecho de la sesión 2 ¿de la sesión 2 dices Juan o de la sesión 3? ya me he perdido de cuál estabas diciendo que nos descargáramos creo que no se le oye ¿no? no, no se te oye Juan no sé si me oyes lo mío creo que ha dicho que descargáramos la la PowerPoint de hoy creo que si lo habíamos mirado vale si estará Active Directory con la sesión 3 deslike salen si 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 hola ahora la cámara vale pues si si os estaba diciendo yo os he escuchado perfectamente si si que en las en las slides en las slides de hoy de la sesión 3 están están todos los detalles de configuración de los dispositivos vale todos los dispositivos con los que vamos a trabajar entonces que no me había dado tiempo de haceros el documento específico lo tenéis tenéis ahí tenéis ahí los detalles vale porque como bueno lo típico las máquinas bueno la semana pasada alguien alguien comentó de hacer algún una pequeña aproximación a un Active Directory bueno he intentado hacer alguna cosa así sencillita ya puestos pues he incluido también el tema de Teutón que a mí me va bastante bien en clase y también lo podemos utilizar para validar prácticas no solamente en Linux sino en Windows con PowerShell por ejemplo para hacer una instalación simple de un Active Directory y un cliente crear alguna unidad organizativa algún usuario comprobar que el alumno ha creado la estructura de unidades organizativas apropiada que ha dado o sea ha creado el usuario en el grupo en el grupo apropiado etcétera etcétera es decir que ha trabajado un poco la estructura de Active Directory bueno y esto es lo que un poquito lo que vamos a montar ¿vale? en este caso nuestros el cliente y el servidor se van a conectar entre ellos a través de la red personal 2 esa será digamos la red que utilizarán para hacer toda la comunicación Active Directory conectamos ambas máquinas a la red de default pues para la conexión a internet y conectamos también las dos máquinas a una tercera interfaz que es la de red todos curso para poder hacer la evaluación de la práctica de cada uno de los alumnos ¿vale? entonces bueno pues si queréis vamos a ello empezamos con con el con el servidor utilizamos la plantilla curso win srv así que la tenéis también es una plantilla que de base es el servidor de windows que está que está publicada en la plataforma y yo lo que sí que he hecho ha sido tunearle las redes para cambiarle los nombres y no tener que no perder el tiempo ahora de estar viendo las direcciones mac esta es la default esta es la personal aunque siempre salen por orden pero pero a mí también me gusta siempre revisarlo para que para saber que no que no me estoy que no me estoy equivocando ¿no? voy a ir cerrando máquinas por aquí si no vale vale pues lo dicho vamos a a nuestra a nuestro escritorio voy a ir parando estas tres y creamos el el servidor ¿vale? que seguramente además nos costará un ratito instalar el el Active Directory pues ahí tenemos la plantilla curso WinSRV no sé si la veis la plantilla me va a ser ahora mismo seguramente que no la he no la he publicado así que la he publicado sí que está sí y yo porque no la veo ah sí 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 caso de uso curso WinSRV sí perdón era yo A44 WinSRV vale seleccionamos la plantilla veréis que esta plantilla pues tiene ya es lo que os decía en este caso hemos utilizado la red personal 2 por utilizar otra diferente la default la red personal 2 y todo es curso Inf vale vamos vamos creando la máquina vamos arrancando arrancando el servidor de Windows mientras tanto yo tengo que arrancar también está arrancado ya el servidor de Teutón vale y y y vamos a ello estamos en el en el servidor Pirineus vale vamos a la configuración de las redes primero si os parece yo siempre me voy a ahí estoy esto ya va es un poco a gustos de cada uno yo siempre me gusta más el interfaz este un poco más descriptivo el tradicional vale la red default es una red de HCP con lo cual la tenemos ya configurada no tenemos que hacer nada esta ya está bien la red personal 2 si no me equivoco la he dejado ya configurada en la plantilla porque esta es la misma para todos 192.168.01 será nuestra nuestra red personal y sí que hace falta configurar la todos curso Inf vale porque como esta interfaz es de la red de grupo pues aquí tenemos que poner una IP cada uno de nosotros vale en este caso la 10.10.10 y el servidor tiene que ser la en mi caso la 144 en el vuestro pues la que en la que digáis hemos puesto máscara barra 24 no ponemos puerta en la cp terminada vale y y listos vale ya tenemos configuradas las tres redes esto es lo que decía en la plantilla yo ya he configurado la que es default les he cambiado los nombres comprobando que las max pues es las las adecuadas y y ya está vale a partir de aquí que tenemos que hacer pues venga tenemos que ir a a la configuración de del dispositivo lo primero que tenemos que hacer es eh cambiarle el nombre cambiarle el nombre al 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 pc al servidor ¿no? le vamos a cambiar el nombre eh el nombre tiene que ser win srv guión 44 en mi caso perfecto yo no sé si algún experto de Active Directory hace falta reiniciar antes de instalar el rol pues recomendable recomendable ¿verdad que sí? venga pues vamos a reiniciar además aquí tampoco tarda demasiado en en reiniciar vale vale y entonces ya lo siguiente sería agregar el rol de Active Directory vale nos vamos aquí esto le digo que no eh agregar roles y características aquí basadas en roles le decimos en esta máquina y aquí le tenemos que decir que agregamos el rol servicio de de dominio Active Directory ¿verdad? exacto vale agregar características siguiente siguiente y instalar vale aquí nos irá nos irá instalando si os parece mientras se instala el Active Directory lo que podemos hacer es ir creando el cliente el cliente del Active del servicio del director activo con la plantilla caso uso WinClick vale que este se tiene que llamar Alu a hay 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 que se que se iba a poner 44 win10 click vale listos aquí en esta plantilla pues lo mismo tiene las mismas tres redes la default personal 2 y todo es curso inf vale creamos la podemos ir arrancando también aquí tenemos el servidor y el cliente vamos viendo ambos a la vez y un poco lo mismo vamos a voy a configurar la la parte de red que si no me equivoco creo que la he dejado igual es decir default configurada personal 2 configurada también con la 0 2 exactamente y faltaría la la que tenemos de todos vale que en este caso sería la 10.10 10.244 en mi caso con máscara de subred 255 255 255.0 vale y cerrar vale vale voy a ir a ver a ver yo creo que aquí ya lo podemos ir bien ¿no? 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 esto en teoría debería ir haciendo las configuraciones ah vale 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 sí es verdad para que funcione para que funcione el servicio de teutón hace falta que nos podamos conectar por ssh al servidor y y para eso ah lo que pasa es que claro lo tengo sí en la en la presentación tenéis aquí que dos paquetes hay que hay que instalar tendréis el el enlace que hay que que hay que utilizar para para instalar estos dos pequeños programitas que hay que hacer que hay que tener en el servidor vale entonces si podéis ejecutarlos aquí yo te voy a poner así vale como tenéis el pdf creo que podéis copiar la url y pegarla aquí y pegarla aquí directamente es un poquito más más sencillo y luego y luego también una consola una consola para para que reconozca bien los comandos de teutón por ssh una consola powershell estos dos programitas los podía haber dejado instalados en la plantilla la verdad pero no lo hice para que para que supieseis que si en el caso en el caso de que quisierais utilizar teutón para hacer la validación de prácticas en windows que tengáis en cuenta que estos dos pequeñas aplicaciones hace falta hacerlas instaladas en las máquinas que queramos validar o las instaláis en en la propia en la propia plantilla o las tenéis que instalar posteriormente vale vale pues en principio esto parece que ya que ya ha concluido ¿no? y aquí lo que nos dice es que tenemos que reiniciar ¿verdad? ah no promover tenemos que promover el servidor exacto vale tenemos que promover el servidor lo promovemos al el nombre del dominio le vamos a poner dominio 44 en mi caso punto es punto es no sé que estoy haciendo que estoy haciendo ya está ¿no? voy a proporcionar carta vale ya está la opción de abajo del todo agregar un nuevo bosque ¿qué estoy haciendo? ahí claro ¿dónde estoy? agregar un nuevo bosque es verdad disculpa sí 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 que estaba intentando añadirlo a un dominio existente por favor vale vale menos mal vale 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 aquí tengo que volver a poner ah vale la de no sé si yo siempre pongo la misma no sé no sé no sé no sé no sé no sé vale dominio 44 esto nos da un poquito más de tiempo porque el proceso es un poquito más lento vale y esto vale bueno esto son las mas ha 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 Vale, pues ahí está instalando Me está dando Active Directory Y lo que me extraña es que esto ya debería estar validando Alguno de las instalaciones Quizá he hecho yo algo mal Ah, se instalaron, no quitaron Vale, vale, está reiniciando Solo había leído, quitaron Y no había leído, instalaron Bueno, mientras tanto podemos ir avanzando también La confianza del cliente Que hay que cambiar el nombre al equipo Pues si os parece lo vamos cambiando Propiedades Cambiar el nombre a este equipo Y le ponemos Winkly Winkly-44 en mi caso Vale, le voy a realizar un poquito más tarde Porque sí que es verdad que aquí también Le tenía que cambiar En la conexión De red En la red personal Que es por donde se va a conectar Con el control de dominio Le tenemos que configurar como DNS El 192.168 0.0 Punto Y mi servidor Que era el 144 Vale Aquí cada uno de vosotros Tenéis Que poner No, no 0.1 Perdón Porque es la red Personal Sí, sí, sí Disculpad la 01. Está mal en la documentación si lo veis, que he puesto que hay que configurar la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 1, x, x y debería ser solo la 1. Vale. Y así que le podemos dar a reiniciar al cliente. Vale. Verificamos. No. Ah, vale. Así ahora quiero ir a las... ¿Cuál es la...? Aquí, usuarios de equipos, ¿no? Para crear organizaciones... Ah, sí. Aquí tenemos la administración del Active Directory y aquí, bueno, no sé si queréis... Ahora sería cuestión de ir haciendo pues un poco lo que pediría la práctica, que sería pues agregar role, ahí agregar las unidades organizativas, el usuario... Si os parece, lo que podemos hacer es directamente ir al cliente y añadirlo al dominio, que sería quizá quizá lo más interesante, ¿no? Que para... Entonces vamos aquí y agregamos al... Aquí. Aquí. Epa. Aquí. Propiedades. Para añadirlo al dominio. ¿Alguien me guía un poco? Es que no me acuerdo. O como cambiar el nombre. Por eso a mí, como cambiar el nombre, aparecía, ¿no? Pero aquí solo me parece cambiar el nombre y no me parece... A mí me sonaba que lo hacía aquí. Opciones avanzadas. Aprieta la tecla Windows, opciones avanzadas y ahí ya te sale. ¿Configuración avanzada del sistema? Sí. Aquí. No, aquí. Nombre del equipo. Ah, vale. Aquí, aquí. Nombre del equipo. Cambiar. Ah, gracias. Vale. Dominio 44.es. Vale. Aceptar. Aquí me pide el password del... Google. Y aquí. A ver, ya aquí. Ah, no. Ese es el domain controller del servidor. Sí lo he hecho bien. Vale. Vale. Se unió correctamente al... Al dominio. Aceptar. Pero en principio aquí ya debería aparecer la cuenta del... Del cliente en nuestro dominio. Vale. Y bueno. Continuaremos con los... Con los... Con las configuraciones. Entonces, quería ver si en principio Teutón, que me está dejando un poquito mal estos días... Lograr el... Lograr el... Estaba en el 10.10. 10.1. Active Director. En teoría aquí debería haber... Validado alguno, pero... No sé por qué, pues... Algo no he hecho bien. Igual no he configurado bien la contraseña. Vale. Seguramente no habéis puesto el usuario, el mismo usuario a los que lo habéis configurado, que está intentando conectar. Y yo, como lo había hecho con otro... Con otra máquina, pues... Pues me está dando un error de clave en el... En el SSH. Vale. Así que no ha podido evaluar ninguno. Los que no han configurado el servidor, ninguno. Pero de los que lo habéis configurado, pues seguramente no habéis puesto el mismo usuario y contraseña... Para acceder al servidor y por eso nos da error de acceso. Si no, podría acceder y evaluar cada uno de los apartados que hemos preparado. Vale. Bueno, pues si os parece, pasamos. Vamos a... Dime. El nombre del cliente tiene que ser determinado de una manera en concreto. ¿Para unirlo al dominio? Sí. No. Es que no me deja. En principio no, ¿no? En principio... Tal como viene por defecto, no hay... Me salta error de validar el nombre, ta, ta, ta. Existe un nombre duplicado en NetDios con el control de la red. Elige un nombre diferente. ¿Le has puesto el DNS en el cliente? Si aparte se te dice en el BIOS... No, en la configuración de red. Obviamente tú no le has puesto dominio 44. Tú a tu dominio le habrás puesto dominio 37, 43 o... Le he puesto otro nombre. O hace falta que sea... Vale. No, no, no. No, no. Tampoco, tampoco. Es decir, la única cuestión es no coincidir en los nombres. Y bueno, el DNS ahí y yo creo que nada más. No sé, yo hace tiempo, mucho tiempo no me he peleado con Active Directory, pero yo creo que... Yo creo que tampoco... Tampoco necesita nada más. No hay... Por defecto no hay restricciones... No se ha utilizado tampoco ningún símbolo que no pueda ser... Voy a reiniciar, a ver. Utilizado en NetBIOS. Que creo que hay algunos de los símbolos que... Bueno, obviamente el espacio y alguna cosa más. Vale. Pues si os parece, ves probando, reiniciadlo. Y si quieres incluso después, pues cuando acabemos a las 6, pues nos quedamos un ratillo y le echamos un vistazo. Ok, gracias. Vale. Y así continuamos un poco hacia adelante. Vale. El siguiente punto sería... Bueno, no sé, esto menos un poco. Por ver un poquito algo de GPUs, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido preparar un par de máquinas, una con GPU y otra sin GPU, en la que hemos instalado LM Studio, que es una aplicación de escritorio para ejecutar modelos de lenguaje grande, no sé, de LMs, de forma local, ¿vale? Pues chats, ¿no? Un chat GPT, pero en local, ¿no? Seguramente algunos de vosotros tendréis mucha más experiencia que yo en esto. Y lo hemos hecho en dos máquinas, como os decía, una con GPU y otra sin GPU, pues un poquito para ver la diferencia que tenemos en ambas, ¿vale? Entonces, esta es muy sencillita, ya veréis, solo tenemos que arrancar las dos máquinas que ya vienen, tenemos la aplicación instalada y los modelos de lenguaje descargados. Van a tardar un poquito en cargarse en las dos máquinas, pero bueno, yo creo que vamos a poder ver un poquitín cómo funciona esto y la diferencia que hay entre las máquinas con GPU y las máquinas sin GPU, ¿vale? Vale, pues si os parece, vamos ahí, creo que tenemos las dos plantillas disponibles. Uy, joder, siempre me equivoco de... Vale, tenemos las dos plantillas que es la máquina Curso Win con GPU y Curso Win sin GPU, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues crear la que queráis. Estas solo tienen conexión a la red default, pues solo tienen conexión a internet, porque de alguna forma son autónomas para funcionar. Para funcionar, por lo tanto, pues bueno, pues empezamos ahí, Win con GPU. Marcamos la plantilla Win con GPU, ¿vale? Creo que podemos confirmar... Ah, bueno, sí, las plantillas con GPU se les marca WireGuard VPN y se les marca los visores RDP, no pueden utilizar los visores Spice, ¿vale? Creo que esto es porque los visores Spice y el VNC atacan directamente contra la controladora gráfica y el hecho de utilizar GPUs, pues digamos que hace un poco incompatible esa conexión. Vale, y lo que decía, pues mirad, aquí vamos a poder valorar esto. El escritorio no está reservado, pero si le damos a iniciar, pues nos pide hasta cuándo se va a utilizar. Vale, yo voy a ser optimista, le voy a decir que hay 40, hemos acabado con esto, seguro que sí. Vale, y arranco ya la máquina de Windows con GPU y mientras se va arrancando, pues hago la otra plantilla, la ALU A44. Y aquí cojo la plantilla de GPU, sin GPU. Ya está, la creamos directamente. Voy a ir parando máquinas. Venga, y las voy a abrir con el visor. RDP. Vale, no sé qué visor tenéis de RDP, si tenéis Windows, pues se verá mejor. Yo con este de Linux, pues, tengo el iconito este que es para reajustar la parte gráfica. Arranco también el otro cliente, sin GPU. Y vamos a poneros los dos. Vamos a hacer así, esta a la izquierda y otra a la derecha. Sabéis que estos, hasta que no tienen IP, pues no nos podemos conectar, porque la versión por RDP necesita la IP. Ahí lo tenemos. Ah, bueno, como esta es sin GPU, me puedo conectar por Spice, que me gusta más. Y esto lo voy a poner aquí. Vale, de forma que tengo ya las dos máquinas con el LM Studio. Vale, podéis abrir o descargar la aplicación en las dos máquinas. ¿Habéis podido levantar la máquina con GPU? Yo estoy en modo visualización. Bueno, vale, vale. Yo me he quedado en la práctica anterior y te estoy viendo. Vale, vale, vale. Bueno, pues, entonces, os lo muestro así un poco... De hecho, me encanta esta práctica porque tiene que ver con un proyecto que queremos montar sobre... Ajá, qué guay. O sea, que... Qué guay, qué guay. Ostras, pues, entonces, de este ya nos irás dando referencias, de este proyecto. No, no, bueno. Está guay, está guay. Yo la verdad es que lo único que he hecho ha sido, pues, utilizar esto, cargar un modelo que... Creo que el que pesaba menos era el llama, ¿no? Sí, llama amistad. Este, sí. Este era el que... El que pesaba menos y se cargaba un poquito más rápido. Porque les cuesta... Aquí. Vale. Les cargué unos cuantos así para probar y, bueno, este... La verdad es que las contestaciones... Pues, bueno, ya mirad, ya veis aquí que le pregunto a este, por ejemplo, ¿cuántos 130 decimales en binario? Y me contesto muy rápido porque esta tiene GPU, pero ya veis que la contestación no es demasiado... No es demasiado buena. No es correcta, bueno. No es correcta. Exacto. Lo de la corrección ya es otra historia, no sé. Y ahora, pues, yo qué sé, no sé, le podemos preguntar qué es Isar VDI. A ver qué nos dice. Yo lo que os he dejado en el... Por si... Sí, a ver, para ver un poco cómo la velocidad de respuesta, os he dejado el vídeo que hice mientras hacía las pruebas. En la presentación está el acceso al vídeo, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo responde cada una de ellas. La de la derecha es la que no tiene GPU, es sin GPU, y la de la izquierda es con GPU, ¿vale? Entonces, le voy a dar... Le doy a la de la derecha, le doy a la de la izquierda, ¿vale? Y ya veis que la que tiene GPU, pues, bueno, tampoco es que vaya a la velocidad de la luz, pero, bueno, estamos corriendo un modelo de lenguaje complejo y lo estamos moviendo relativamente bien. Está contestando, por lo menos, ¿no? Exactamente, está contestando, ¿no? Mientras que el que no tiene GPU sigue ahí, bueno... Nosotros las pruebas las estamos haciendo con un perfil de 16. Superior al que tenemos ahora en Isar. En Isar. Claro. Bueno, lo estamos haciendo en Isar, pero habiendo destinado un perfil específico. Vale, 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 vale. Y funciona una tarjeta específica para eso. Funciona específica... O sea, no es específica todavía, pero funciona como un tiro. La verdad. Sí, sí, sí. Que funcione mucho mejor, por favor. En septiembre sí que es la idea de que tengamos una L40, una tarjeta específica. Ajá. Ah, qué guay, qué guay, qué guay. Muy bien. Hombre, la verdad es que esto tiene su gracia y, hombre, yo creo que lo potente es, supongo que lo que haréis será interconectarlo, ¿no?, a través de APIs o tal, pues implementarlo en una aplicación o... Bueno, la idea es dar cobertura a los diferentes proyectos que hay de ella ahora mismo en educación, que hay cuatro o cinco sobre la mesa. Entonces que podamos, en vez de usar cada uno su propio servicio y buscarnos un poco la vida, podamos tener como una mini inteligencia artificial para servicios educativos. respetuosa, respetuosa con el tema privacidad y un poco controlada a nivel de datos. Sí, 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 sí. Bueno. Está bien, está bien, está guay. Hay mucho, sí, sí, hay trabajo por delante. Bueno, se ha arrancado ya. Sí, bueno, bueno. Sí, se ha arrancado ya. Qué guay. Bueno, es un poco... Un poco, la verdad es que tampoco se... Bueno, sí, sí que estaba guay también ver, no me he acordado de deciroslo, que cuando ponen, cuando la que no tiene GPU, ya vemos rápidamente que la CPU se pone a tope todo el rato. Está tirando, lógicamente, pues, de los recursos que tiene y, bueno, se queda un poco, un poco para allá durante bastante rato, ¿no? Bueno, en fin, en cambio el otro, pues, como va tirando de la GPU, pues, digamos, el sistema va un poquito más tranquilo. Bueno, esta ha acabado la respuesta, nos ha dado una respuesta un poquito más cortita. Este nos está dando una parrafada aquí de la leche, pero bueno. Bueno, un poquito, pues, para que vieses un poco la comparación de las dos opciones, ¿vale? Por ejemplo, tenéis también alguna plantilla en la que tenéis algunas aplicaciones de 3D. Blender, por ejemplo, si no abrís la plantilla con GPU, directamente no lo vais a poder ejecutar. Vale, entonces, hace falta... Yo creo que esas plantillas ya exigen directamente la respuesta. Sí, sí, están... Sí, sí. Me he desconectado de la máquina. Vamos parando esto. Sí, porque aquí les preparo también una práctica así con Blender y tal. Y que efectivamente que la plantilla que no tiene GPU, pues, no permite ni siquiera ejecutarlo. Bueno, lo que os decía, aquí tenéis, os he puesto lo mismo que hemos visto ahora, pues, las prácticas que hice el otro día, que de hecho, si os fijáis, se quedaron igual las mismas con las últimas consultas. Pues, aquí está como fue el proceso, ¿vale? Y, bueno, pues, más o menos la misma experiencia que hemos tenido hoy, que es la de la velocidad en la versión con GPU respecto a la otra. Vale, y esta es la que os decía al principio, un poco. La idea es instalar, en este caso, una centralita Asterisk. En la versión está Filipe BX, no sé si la habéis utilizado alguna vez. Es una plantilla que está, bueno, una distribución que está así muy sencilla de utilizar. Tiene una interfaz gráfica sencilla en la que se pueden ver, pues, conceptos simples, pues, de cómo funciona el protocolo SIP. Se pueden hacer tranks o, bueno, un poquito, una configuración básica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a intentar montar? Bueno, pues, mirad, montamos por un lado la centralita. La centralita la he puesto, la he querido conectar con la red de grupo. Más que nada por ver las posibilidades que tendríamos de poder hacer una práctica en clase en la que cada alumno instalase su centralita. Y que luego, por ejemplo, pues, pudiésemos hacer troncales entre centralitas de forma que extensiones de diferentes alumnos se llamasen entre sí, pero utilizando troncales entre las centralitas, por ejemplo, ¿no? Eso sería una aplicación, digamos, la primera práctica, la más sencilla sería esta, la de crear un par de clientes, un par de clientes SIP y conectarlos a nuestra centralita que se pudiesen hacer llamadas. Y luego, más adelante, pues, ir incrementando la dificultad, ¿no? Vale, en principio, la centralita le conectaremos tres redes, la red de default, como siempre, para conectar a internet, aunque aquí no esté explicada en el diagrama. El diagrama le conectaremos la red personal, aquí le he puesto la red personal, pero he configurado la red de grupo, perdonad que me equivocaba aquí en la plantilla. Y luego, finalmente, la VPN, la VPN para instalarla en el software, en nuestro smartphone y poder configurar un cliente SIP y conectarlo también a la centralita, de forma que tenemos dos clientes, uno en un blink, en un cliente de escritorio y otro en un teléfono, en el smartphone y poder hacer llamadas entre ambos, ¿vale? Bueno, sí, esto también me sirve para explicaros un poquito el proceso cuando tengáis algo así concreto, ¿no? Pues, como es el caso de FreePBX, pues, mirad, justo cuando yo la había utilizado en la plataforma que utilizamos aquí en Cataluña, ahí tenía la plantilla de hardware para el CentOS, pero, por ejemplo, cuando me puse a instalarla en vuestra plataforma, pues, no estaba la plantilla de hardware. Entonces, cuando vayáis a instalar alguna cosa así concreta, como es esto, os descarguéis el medio, el ISO, si no tenéis la plantilla de hardware específica, muy probablemente cuando intentéis arrancar la máquina os dará un error, ¿vale? Si os pasa eso, lo que tenéis que hacer es, primero, saber exactamente en qué está basada esa ISO, si es un FreeBSD, un CentOS, lo que sea, para poder pedirle a Soporte que os instale esa plantilla de hardware, ¿vale? En este caso, FreePBX está basada en CentOS Stream 9, pues, bueno, le pedí a Jocelyn, hey, Jocelyn, por favor, súbeme la plantilla esta de CentOS, ella la sube a la plataforma y en un momentín la tenéis operativa, ¿vale? Bueno, pues, eso, no sé si queréis, yo creo que tenemos un tiempo, yo sí, en esta práctica me parece bastante chula, o sea, si os apetece seguirla, pues, intento ir poquito a poco y la vamos haciendo entre todos para que, si os da tiempo también de instalaros el cliente y tal, ¿vale? Y si no, bueno, sí, 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 nada. Bueno, empezamos, como siempre, por lo que sería, en este caso, la centraliza, la FreePBX, me voy a la plataforma, ya voy mirando los apuntes de la plantilla que tengo aquí, vamos a crear el nuevo escritorio, en este caso vamos a crear la del nuevo medio, que, si no me equivoco, ah, bueno, claro, aquí lo tengo que hacer como docente, aquí tenéis que ir a como docente, ¿vale? Porque los alumnos no pueden crear un escritorio de una ISO directamente, ¿vale? Si lo tenéis que preparar vosotros. Vamos a crear, ahí, perdón, me voy a medios, compartidos conmigo, y por ahí estará FreePBX, eso es, y aquí le damos, ¿vale? Acordaros que aquí sí que es súper importante revisar la parte de hardware, porque si no, por defecto, pone todo uno, una CPU, un giga, un gigabyte de disco, es un poco, un poco escuetotado, ¿vale? Entonces, pues, bueno, vamos aquí a poner un par de CPUs, ponemos un poquito de RAM para esta máquina, y ponemos 40 gigas de disco, que no se me olvide, y las redes que le ponemos son la default, la personal 1, taps, he dicho que era la de todos. Juan, ¿cómo has dicho que se llama esta ISO o...? La ISO se llama FreePBX. Y debería estar en el profesor, compartida con profesor. Compartida con profesor como medios, ¿eh? Sí, 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 como medios. No como plantillas, sino como medios. Sí, 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 como medios. Yo no lo veo. ¿No? O no lo veo, o no lo veo, o no lo veo, no lo sé. Espérate, espérate. A ver, puede ser que... ¿En medios? Puede ser que sea yo... Buah, sí, sí, disculpa. Mira, no lo tengo, no lo tenía compartida. Vale. Si me lo había compartido, tienes esto, lo había compartido para mí. En principio, ahora te tenía que salir. A ver. En medios. Vale. Ves otra vez a medios, medios compartidos conmigo, y ahí lo tienes. Sí, ya está, ya lo veo, sí. Por intentar seguirte, gracias. Vamos allá. Gracias. Bueno, vuelvo otra vez aquí, 12 gigas. El disco, le pongo el Virtio. 40 gigas de disco duro. Le decimos la plantilla de hardware. Acorda, es un poco lo que hablamos el primer día, que es un poco confuso el tema de seleccionar la plantilla. Se refiere a la plantilla de hardware. Vale. Centros Stream 9, que es en la que está basada FreePBX. Y, pues, vamos ahí. Pues, alu... A, X, y... Ay, joder, con X, X, 44. Voy a poner A, A, porque... La verdad, creé otra el otro día, y tener el mismo nombre. FreePBX. S, R, V, V, V. Pues, si yo le pongo lo mismo, y le estás. Vale. Bueno. Creamos el escritorio. Ahí está. Esta es la que decía que la tengo ya creada. Ay, perdón, perdón, que no he creado las redes. Hemos dicho que vamos a poner la de todos. Me vais a personal, pero vamos a poner la personal, porque en todas las otras, en las siguientes transparencias, también le he puesto, al otro escritorio también le he puesto un IP de la personal. Vale, entonces, si os parece, vamos a dejar la personal en lugar de la de todos, ¿vale? Y la VPN, en este orden, default, personal y VPN. Ok. Vale, ahora sí. Vale. Crear, iniciar. Vale. Y ahí tenemos, ¿vale? ¿Qué se nos arranca? Pues aquí se nos arranca, lo voy a poner así grande para que lo veáis bien. Se nos arranca el menú de instalación, ¿vale? De la centralita. Y aquí, bueno, la verdad es que tampoco, sí, podemos ir a, instalamos la versión recomendada con los parámetros recomendados, ¿vale? Tarda un poquito la configuración. Voy a hacer así y así. Mientras se instala el servidor, voy a ir creando también el cliente. Que este sí que viene de una plantilla. Así avanzamos un poquito. Que podéis que, yo he cogido un... Un Ubuntu, pero vamos, como siempre... Aquí el cliente SIP que le voy a configurar, lo instalo con Flapack. Entonces, bueno, pues lo podéis utilizar, es este operativo que queráis. Tampoco es demasiado importante. Utilizo la plantilla esta de Ubuntu, guión bajo Juan, que es la que tenéis vosotros. Ahí, no le he mirado la... Uy, acabo de apagar el servidor. Me he equivocado. Perdón, me he equivocado de máquina y he apagado el servidor. Tengo que volver a empezar el proceso. Quería ir a ver las redes que le he puesto aquí. Que tenemos que poner, obviamente, la default y la personal. Igual que en el servidor, para poder conectarnos con él. Vale, y así ya tengo... Aquí, ¿qué le podemos...? ¿Listo? Creo que esto... Me ha salido porque... O sea, que se ha cargado algo ya del... Si no os importa, lo voy a volver a crear porque... La he liado un poco para apagarla de golpe. Disculpad, eh, que me he liado aquí. Sí, vamos a quedar rápido. Dos... Dos... Doce... Eh, virtio... Cuarenta... Trescentos... Personal uno... Trescentos... Y... Y... Vale, vale. En este orden. Así va a ser mejor. Vale. Vale. Ahora ya tengo cliente y servidor. Ahora sería un buen momento para... Si podéis instalar las aplicaciones en la... En el móvil. Yo aquí tengo... Con... 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 En el móvil. Y aquí lo que os permite es añadir conexiones. Eh... Podéis importar desde un archivo o desde un código QR que genera el servidor de... 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 WiredWare. Eh... En principio yo lo he hecho importando... Importar desde un archivo y lo que he hecho ha sido... Pues... Eh... Descargarme el... 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 El archivo docente 44... Bueno, ISART. ISART. Eh... VPN ISART o algo así. .conf que descargamos de la plataforma. Le he cambiado el nombre para no confundírmelo con los otros. Y... Y lo he instalado aquí. Y ya tengo la... La conexión. ¿Vale? Si hacéis clic encima pues veis un poquito las características de... Bueno, que es lo mismo que veis en el... En el archivo de... De conexión. De forma que... Pues... Nos podemos... Podemos tener acceso por red a... A nuestra... A nuestra máquina. ¿Vale? Al... 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 A la centralita... A la centralita... Eh... FreePBX. Aquí en el proceso de instalación. Eh... Me va pidiendo... La contraseña. Pirineus. Pirineus. Down. Vale. Le va instalando aquí una serie de cosas. Y si os parece mientras tanto en el cliente... Podemos hacer la... La instalación... De este cliente. Ah, mira. Ya he instalado... Aquí ya tenía instalado... Eh... Flatpack. Igual te he instalado hasta Blink también. No. Vale. Entonces tenemos que instalar... Tenemos que... Me... Salto... Salto a la configuración del... Del cliente. ¿Vale? Para... Para ir avanzando un poquito. Eh... En la configuración del... Mientras instala el servidor... Ya lo veremos después. Eh... En la instalación... En el cliente... Eh... Lo que voy a instalar... Lo que vamos a hacer es instalar el cliente Blink. Que es un cliente SIP. ¿Vale? En... En Flatpack. Y... Si copiáis y pegáis este... Este... Enlace, pues... En la... En la consola en... En Ubuntu. Pues aquí tendréis... Ah, no. No. Vale. Vale. Que no... Creo que había abierto... Había abierto la... La consola de mi máquina. No la de... Vale. Servidor. Hay que instalar... Flatpack. Que no está... Que no está en la máquina... En la plantilla de la máquina. Pero lo hacemos en un momento. Vale. Aquí sigue instalando la... La centralita. Tardará un poquitín. Pero mientras tanto... Vamos avanzando en... En lo otro. Vale. Y una vez instalado... Eso instalamos también... Blink. Con el enlace que tenéis ahí. Hay que instalar una serie de paquetes. Luego... Vamos a ver. Gracias. Bueno, va a tardar más Blink que... No, ya. Filipe BX, pero nada. No sé si la distribución de módulos es exactamente igual en Cataluña y en Aragón. Yo creo que hay alguna diferencia. Pero yo esto en el módulo de ASIR de servicios de red, a final de curso prácticamente hacemos protocolos, diferentes protocolos de tal, y hacemos el protocolo SIP y siempre utilizamos Filipe BX para hacer alguna pequeña incursión en la teléfono. Sí, yo no en primera persona, pero sí que no me resulta desconocido cuando lo has nombrado. Yo no me atorbo en partir de este módulo, pero sí que yo creo que sí que hay compañeros y compañeras que le han dado caña. Lo había intentado, antes de utilizar ISAR2BDI, lo había intentado con AWS y ahí se hacía un poquito más complicado. El hecho de no poder subir la ISO ya te complicaba la vida bastante. Y aquí no puedo pasar con este cliente. No sé qué ha pasado que no podía escribir. Voy a escribir en el cliente. Ya está. Voy a copiar otra vez esto. Y lo veo aquí. Vale, ya dejo aquí el cliente preparadito para arrancar cuando tengamos la centralita instalada. Está tardando un poquitín. Jolín, me sabe mal tener que estar... es que ayer a esta hora o más o menos esto fue un poquitín más rápido voy a calcular un poquitín el tiempo y debería haber acabado ya si os parece voy a hacer una cosa si no, no me dará tiempo ni de presentar el último caso que es interesante lo que voy a hacer es voy a levantar la que tengo configurada ya os explico un poco lo que hemos configurado esta la voy a parar directamente porque como tienen la misma IP lógicamente una vez se instala hay que venir a la plantilla bueno lo explico un poquito todo pero hay que venir a la plantilla y ya al siguiente boot pues decirle que arranque desde el disco duro y eliminar la ISO de aquí como ya ha instalado todo el sistema operativo en local obviamente nos arrancará nos arrancará la centralita ya ¿vale? y eso es ya lo que tenemos aquí hay que hacer alguna pequeña configuración de red que lo tenéis ahí en la plantilla creo que tengo que entrar como root root-pirineus ¿vale? aquí ya he cambiado por ejemplo el 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 teclado para el idioma español porque si no es un rollo estar buscando buscando las las teclas y veis que también las direcciones IP ya están configuradas ¿vale? la configuración en en este centos se hace en barra barra etc ahora no veo la barra etc barra sysconfig barra network scripts vale aquí tenemos diferentes ifcfg eth 1 2 por ejemplo el interfaz 2 ¿vale? y hay que poner aquí hay que bueno la 2 no porque la 2 será la que la que tenemos que configurar la segunda es la eth 1 que tenemos que poner la IP fija aquí la tenemos ¿vale? es cambiar la configuración que está en principio por dinámica por DHCP a IP fija ¿vale? y en lo que es la configuración del del servidor en sí poco más en el sistema operativo el resto de configuración la hacemos directamente desde desde el cliente si nos vamos a esto lo voy a maximizar un poquitín si nos vamos a al navegador ponéis la dirección del servidor 168.0u ay quédate aquí si la he configurado o no la he configurado la he configurado vale esta es la de red tengo que configurar aquí la IP manual perdón el cliente 168.0u punto 2 creo que hay que poner sí vale ok vale y ahora sí que ya si vamos a a la a la a la a la consola de la centralita vale aquí ya tenemos la consola de la centralita y en este caso aquí tenemos que configurar varias cosas en en el apartado de firewall tenemos aquí los interfaces habitualmente pues tenemos eh se nos marcan todas las interfaces como firewall vale como eh para que se le apliquen las reglas de firewall en este caso como tenemos estas dos interfaces por las que se van a conectar nuestros clientes que es digamos son redes conocidas y confiables pues las cambiamos a truster de esa forma pues eh nuestros clientes sí ya se se pueden se pueden eh conectar y luego nos vamos al menú de aplicaciones y en extensiones aquí pues tenemos que configurar un par de extensiones en este caso configuramos extensiones sí el protocolo eh sí directamente vale eh configuramos la 100 y la 200 ahí tenéis los datos con pas 100 y pas 200 vale y aquí en nuestro en nuestro cliente pues configuramos alguna de las dos extensiones para que no me cuele voy a ver cuál es la que tengo en el en el móvil aquí lo que he hecho en el móvil ha sido conectar la cuenta la extensión 100 eh aquí veis que la IP que utilizo como como según la configuración eh este cliente el cliente SIP se está conectando por la VPN pues tengo que utilizar la IP del servidor de nuestra centralita la de la la de la VPN vale en vuestro caso si si la el servidor obviamente tendrá otra dirección IP pues le añadís la la dirección IP y como veis pues bueno tampoco hay mucha mucho que configurar sencillamente el nombre de usuario que he puesto en la centralita hemos puesto 100 y la clave que es past 100 con lo cual pues ya tenemos esta extensión que está conectada al al servidor o sea tenemos una una extensión conectada y de hecho si venimos aquí al dashboard vale ya os digo que aquí pues habría que actualizar paquetes y configurar algunas cosillas más pero bueno aquí lo que ya podemos ver es que tenemos un user online que es nuestro nuestra extensión 100 que ya se ha conectado y ahora vamos a conectar la otra extensión la conexión la extensión 200 que es la que estamos configurando con Blink vale le decimos que ya tenemos una y le vamos a poner la 200 esto es el display name el nombre que va a aparecer en la en la conexión y la el el código que tiene que ser este ponemos el el número de la extensión 192 168 01 que es la el servidor y el password de la extensión que es past 200 así no nos olvidamos y en principio ya tenemos también la extensión 200 que está si vamos aquí manage accounts vemos que también veis que está también registrada en en nuestro servidor vale por lo tanto ahora sí que vamos a poder hacer un poquito así hacemos aquí el este aquí para ver el cliente móvil y el y el otro nos venimos aquí y aquí ponemos vamos a hacer una llamada a la extensión 200 200 vale ya veis bueno supongo que no se oye no oís el sonido pero bueno está haciendo ya una llamada del móvil del del teléfono que está conectado a la wifi de mi casa por por la vpn contra la centralita asterisk y y el la llamada se está recibiendo en el cliente que además están redes diferentes quiere decir que no no están en la misma red y es la centralita la que hace de intermediario bueno aquí voy a mutear porque si no me estoy escuchando yo en triplicado la la comunicación bueno pues ya está se hace una llamada de un cliente a otro colgamos por aquí se cuelga por allí y de aquí también podemos podemos hacer la llamada al revés ¿no? enviarla por aquí y aquí me debería estar sonando pero no sé por qué se me queda aquí debajo en la aplicación pues eso tenemos aquí la llamada descolgamos y lo mismo tenemos la la llamada establecida bueno la verdad es una práctica que que es que es bastante chula porque bueno los alumnos cuando ven que que se pueden empezar a hacer llamadas y tal pues está está divertida ¿no? ver un poco como no se te descontrola mucho en clase empiezan a ir a fastidiarse nosotros a veces a veces sí es por lo que os decía bueno paso un poquito que es lo que os he ido enseñando como como hacía lo que lo que he hecho en clase a veces es esto si cada uno de los alumnos monta monta una centralita y yo les activo les configuro mi parte de la centralita del del trunk para conectarlos y establecemos rutas de llamadas para entonces yo me instalo un cliente y digo venga pues el que me llame aprueba y el que no me llame pues no aprueba se pegan aquí el lío de configurar su parte del trunk y tal y bueno la verdad es que es divertido y hasta que suena el teléfono pues oye se hace ahí un silencio en clase hostia a ver quién es yo hoy me tengo que ir justo ahora cinco minutillos antes Juan te agradezco un montón el curso y toda la info espero que este fin de semana me pundan para entregar las tareas bueno tranquilos pues antes de que te vayas os explico un poco en principio yo creo que tenemos que dar hasta la semana que viene podemos dar de tiempo para concluir todo entonces pues oye si hasta el miércoles hacéis yo creo que el jueves puedo entregar puedo entregar un poco todo la revisión de tareas y tal así que pues bueno tranquilos hasta la semana que viene tendremos tiempo de acabar ¿vale? fenomenal ok muchas gracias por mi parte venga gracias chao igualmente ya nos veremos un saludo seguro vale bueno pues lo que decía un poquito aquí tenemos un poco la instalación la primera instalación básica a partir de aquí pues yo que sé pues lo que decía podemos hacer trunks entre troncales entre centralitas establecer rutas de llamadas y tal o incluso podremos contratar un proveedor de ship trunk externo y oye conectar nuestra centralita a la red o si en algún caso en algún centro tenemos ya un proveedor ship trunk pues bueno pues podemos utilizar alguna alguna de sus conexiones para para hacer alguna para hacer alguna prueba ¿vale? ¿qué tal? ¿alguna duda? ya sé que vamos así como un poco un poco rápido pero bueno en cualquier caso lo que decía un poco que es que se os queda el material ahí para que para que lo podáis probar con con más tranquilidad aquello que que os apetezca y oye siempre estamos ahí de pues si os podemos echar una mano pues adelante y si no también la gente de ISAR pero dime dime perdona ah no no yo no iba a decir nada bueno que me ha parecido muy interesante todo lo que pasa que es que más rápido mira yo ahora no me acordaba ni de ni la clave que le había puesto a la centralita al servidor y digo espérate ¿cuál era? ¿qué le he puesto? ¿la del Windows Server? ¿la de Tiringue? ¿la de Mondo? sí sí la verdad es que queríamos poner bastantes un poco unos cuantos casos de un poco de cada cosa y tal y luego al final claro pues seis horas pues ¿te vale con que te hagamos un caso de uso? sí un caso sencillito ya está tampoco hace falta que hagamos aquí que yo esto de la centralita más o menos me he enterado pero bueno a lo mejor hacerlo es muy fácil pero que me he perdido bueno la cuestión está luego instalar todos los clientes ¿no? pues el cliente el Zyper en el móvil si quieres utilizar el móvil hombre queda más aparente si haces el móvil pero vamos que para la práctica de este curso oye cualquier cosita y otra cosa Juan el último caso de uso que no te da tiempo a hacerlo este os lo enseño solo sí ¿qué es con la? este está guay porque es muy parecido al primero que hemos visto eso te iba a decir sí muy parecido muy parecido pero en lugar en este caso en lugar de utilizar un Windows Server la práctica un Ubuntu Server perdón sí un Ubuntu Server ya hablo sin pensar en vez de utilizar un Ubuntu Server utiliza un router MikroTik y además habiendo hecho la plantilla a partir de la imagen de MikroTik directamente ¿vale? con lo cual está muy guay que podéis utilizar podéis hacer la práctica utilizando la plantilla de ISART que está ya creada que la tenéis disponible o podéis empezar desde el principio y crear vosotros la plantilla directamente desde la imagen ¿vale? podéis hacer las dos cosas bueno y el Firewall ISART ¿este qué es? otra otra plantilla que tenemos no, no este este es porque este se conecta a través de la VPN personal o sea esta es solamente una forma de poner que es la la red VPN personal no, es la misma es la de siempre es el Firewall de ISART que es la que gestiona las VPN personales es la que estamos utilizando desde el principio ah, vale, vale este Firewall no, no, no era esa imagen de ese Firewall que digo ¿esto de dónde lo has sacado? ¿dónde se saca? vale, vale sí, sí, sí de hecho si queréis lo que sí que tengo como tengo las plantillas creadas creadas no, tengo el router microtik es este mira, sí yo creo que lo puedo levantar un momentín aunque sea para que lo para que lo veáis vale en la planta en la aquí os dejo el enlace el manual está súper chulo ya os digo este lo ha hecho Alberto y y se lo ha corrado ahí paso por paso está bastante bastante detallado y os había puesto también los comandos para no tener que porque como es el enlace el manual es un PDF es que el copiar a veces pues es un poco un poco raruno vale he puesto los comandos en un archivo de texto para que os vaya mejor vale y el archivo este también que se utiliza para hacer la plantilla vale fijaros la plantilla esta de microtik router os en realidad lo que tienes es un es un router microtik o sea entras aquí a ver si aquí no 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 le pongas password porque lo primero que ah si 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 exacto tienes razón tienes razón es que yo me lo he instalado también en una máquina virtual para clase es que es que pensaba que es que creo que me he equivocado me he equivocado de la plantilla que os quería enseñar porque vale os quería enseñar este que ya lo tenía configurado vale pero bueno es igual no pasa nada porque me sirve igual porque en hay otra máquina que es que tenéis también la plantilla por ahí que es la eh eh vitalinux winbox winbox exactamente que la conectas por la red entonces tenemos tienes el tienes el microtik y tienes el winbox y te puedes conectar directamente ves claro si este microtik está sin configurar no tiene ip pero aquí quito la el password y en teoría me podré mira me pide lo mismo y aquí tienes tienes ya el acceso a este microtik vale pues o sea esta sería exactamente eso como quitándolo en tu server y motiendo la imagen esta exactamente y configurando la interfaz y viendo exactamente eso es a partir de ahí configurar los interfaces que tú quieras de LAN de la VPN vale 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 pues es que es un caso también interesante vale pues esto está chulo sí esto está muy chulo lo he dejado para el final sobre todo porque como está muy detallado paso por paso digo bueno pues este lo van a poder seguir perfectísimamente así que si nos dejamos alguna pendiente lo intentaremos lo intentaremos pues nada yo también me tengo que ir que tengo que salir a recoger a un crío por ahí perfecto muchas gracias Juan que vaya muy bien muy bien y entonces hasta hasta la semana que viene 16 se pueden mandar las actividades vale sí 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 por mí por mí no hay no hay ningún problema si queréis pues eso hasta hasta la semana que viene hasta el miércoles porque yo creo yo creo que las tengo que entregar el jueves entonces si por favor me las enviáis el miércoles pues ya si el jueves ya lo puedo puedo cerrar o cerrar todo y dejarlo listo vale pues nada muchas gracias gracias a ti gracias a vosotros un saludo saludo si alguien necesita alguna cosa exactamente pues vamos ahí Fernando una pregunta las plantillas estas que has creado que habéis creado para este curso algunas de ellas que estarán luego disponibles en la plataforma nuestra de cada centro porque a mí me gusta así que son interesantes yo creo yo creo yo creo que por defecto no lo estarán pero si no sé podríamos establecer no sé si claro copiarlas todas igual es excesivo pero o habilitarlas todas no sé si queréis lo pregunto vale o si no lo pongo en el curso vale lo pongo en el curso y si no pueden estar todas lo digo por también poner un poco un poco de orden igual si nos decís las que os interesa mantener si tenéis claro cuáles os interesa mantener pues hacemos ya un listado un poco más concreto de acuerdo de acuerdo vale pero seguro seguro que se pueden que se pueden tener por defecto no lo estarán ya una última pregunta antes de marcharme de la actividad primera que mandaste que yo no no me he puesto con ella la primera la de la segunda algo te mandé la espérate que a ver si la abro es que ponía que esa como como era era de lo más de lo más básico lo más básico de todo exactamente como pone guía si por darle un poquito más de de cuerpo pues pedimos que hicieses como la guía para el docente y la guía para el alumno ¿no? para un poco ver es que había pensado hacer un instalación desde medios de un sistema operativo que no está integrado por ejemplo Calilinus ¿no? guía para el docente y luego un despliegue ¿te vale eso? perfecto vale pues sí perfecto vale pues muchas gracias pues yo también me tengo que marchar ya un saludo que muchas gracias por toda la documentación muy bien a vosotros hasta luego adiós hasta luego chao chao hasta luego gracias pues nada si tenéis alguna consulta que queréis solucionar ahora pues me quedo un ratito y si no pues lo dejamos aquí estupendo bueno en cualquier caso tenéis ahí mi mi contacto y bueno en el curso esta semanita si tenéis cualquier duda o lo que sea pues nos decís e intentamos solucionarla muchas gracias por estos tres días y nada que vaya que vaya muy bien venga un saludo vamos a ver vamos a ver